Hola mis amigos de Huaco el Cordobés, hoy vamos a realizar unas deliciosas canastas de pimentón rellenas Bueno aquí tenemos unos pimentones, lo que vamos a utilizar tomate, aguacate, zanahoria, cebolla, cilantro y ajo Bueno vamos a proceder a cocinar en abundante agua una pechuga, la abrimos por la mitad, le agregamos sal y tres dientes de ajo Agregamos laurel, orégano y dejamos cocinar muy bien, mientras se va cocinando la pechuga vamos a lavar los pimentones Y vamos a partirlos así por toda la mitad, sacamos la semilla y vamos a quitarle la puntica, lo verde que está en la puntica Vea de esta forma, quedaron limpiecitos y vamos a proceder a picar toda la verdura o todo lo que vamos a utilizar Tomate, cebolla, rallamos zanahoria, picamos cilantro y de igual forma picamos el aguacate Bueno vamos a llevar al horno por 10 minutos, 180 grados los pimentones y los vamos a dejar ahí que se vayan dorando muy bien O se vayan poniendo white, bueno ya la pechuga ya secó, ya está muy bien, se cocinó bien, vamos a dejarlo que se repose Y vamos a proceder a desmecharlo, vamos a desmechar y vamos a reservar, vea de esta forma Bueno la zanahoria que habíamos rallado la vamos a llevar a un sartén, vamos a ponerlo a sofreír Que se cocine durante 10 minuticos con una tantica de sal, en un bol vamos a reservar y de igual forma vamos a agregar La pechuga que habíamos desmechado, vamos a agregarla, vamos a agregar el tomate picadito, aquí picamos dos tomates grandes Vamos a mezclar, a revolver muy bien, que se integren todos, vamos a agregarle de igual forma la cebolla morada picadita O puede ser cebolla de la blanca, vamos a mezclar, revolvemos muy bien, que se integren Hay que revolverlo muy bien, vamos a agregar el aguacate que ya habíamos picado Y a su vez vamos aplastando para que se quede como un guacamole, que quede bien trituradito Agregamos una pizca de sal para resaltar sabores, vea trituramos y vamos mezclando Bueno vamos a agregar el cilantro, ya por último, revolvemos muy bien Mezclamos y vea como quedó Vamos a reservar y vamos a rallar de igual forma queso costeño para los que deseen Aquí reservamos, ya los pimentones los sacamos y vamos a comenzar a rellenar Vamos rellenando con el pollo, con lo que habíamos hecho, la mezcla Vamos rellenando muy bien, vea de esta forma Agregamos el queso costeño Vea esto una delicia, se los recomiendo, se los recomiendo mis amigos de Huaco el Cordobés Compartan mis videos para que mucha gente los vea Vea como quedaron Vamos a llevarlos al horno de igual forma A algunos le colocamos queso, a otros no Bueno le vamos aquí al horno, vea Vamos a llevarlo a 180 por 15 minuticos Bueno aquí lo acabamos ya de bajar Vea que delicia, que sabrosura Si quedaron nuestras canasticas rellenas Podemos rellenarlo con todo lo que queramos Con carne molida, con la preferencia de cada quien Que delicia, para compartir con toda la familia y amigos Síguenos y comparte nuestros videos para más recetas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!